Esto está pasando ahora. Buen día, les saluda Karina Sánchez Campos, dando cobertura completa a la llegada del Papa a Cuba y las diversas actividades que estará efectuando. En este sentido, nuestra enviada especial, Katherine Hernández, se encuentra desde el lugar donde se hospedará el Papa Francisco. Adelante, Katherine, con los detalles. Hacemos este contacto desde la ciudad de La Habana, en el número 514 de la calle 12, en Miramar, acá en la capital cubana. Se va a hospedar el Papa Francisco luego de que llegue acá, desde el aeropuerto José Martí y logre, pues, hacer todo el recorrido de 23 kilómetros que definitivamente lo traerá acá después de un largo viaje. Son más de 12 horas en ese vuelo desde el aeropuerto Fiumicino de Italia hasta acá, hasta el aeropuerto José Martí. Vamos a darles a ustedes una muestra de lo que es esta residencia, donde en este momento se encuentra el arzobispo Giorgio Lingua, quien es el actual nuncio apostólico luego de que en 2014 el ex nuncio Bruno Muzaró emitiera fuertes críticas en contra del gobierno cubano. Dijo en ese momento que el pueblo cubano era prisionero de la dictadura y que se moría de hambre. Fueron las palabras de Bruno Muzaró en ese momento y por eso fue cambiado. Lo llevaron a la, en este caso, a la nunciatura en Egipto, mientras para acá, para La Habana, designaron al arzobispo Giorgio Lingua, quien ha dicho, yo estuvimos llamando antes de venir para acá, para Cuba, acá a la sede de la nunciatura, solicitándole una entrevista. Giorgio Lingua, el arzobispo, ha dicho que él no va a dar declaraciones a la prensa hasta tanto tenga al menos un año. Lo que sí sabemos es que él va a estar, por supuesto, en la comisión, en esa comitiva que recibirá a Francisco durante el día de hoy, cuando llegue a las 4 de la tarde al aeropuerto José Martí de La Habana y definitivamente llega acá para luego continuar participando en actividades este domingo. Como saben, a las 8 de la mañana, la misa en la Plaza de la Revolución, la Plaza José Martí. Y posteriormente un mensaje a la comunidad, a los fieles, también a los religiosos, allí en la Catedral de La Habana y posteriormente su mensaje a los jóvenes en el Centro Cultural Félix Varela. NCDN va a estar dando cobertura a todos estos eventos para que ustedes se enteren con responsabilidad, como siempre por acá, porque tenemos pasión por la noticia. Muchísimas gracias a nuestra enviada especial, Caterina Hernández, en vivo desde Cuba y recordando precisamente uno de los mensajes más emotivos del Papa Francisco sobre esta visita en donde decía que va con gran esperanza a visitar al pueblo cubano. En breve estaremos reconectando para llevarles más detalles. Mantenga la sintonía.